Iniciamos una semana más de importante información en nuestra revista La Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Les comentamos rápidamente que con entusiasmo personal y maquinaria municipal realizó trabajos de mejoramiento vial en el sector La Primavera Sur de la ciudad, dando cumplimiento a las audiencias ciudadanas que recibe la institución municipal Es contento, contento un poco porque por lo menos ya da un cambio esto, ya da otra imagen para el sector hermano. Está bien, está bien, está bien, está bien que trabajen por la ciudadanía, está bien bacán. ¿Difícil el acceso para acá? Claro, era difícil, difícil era para los carros mismos, para venir a trasladarse, traer algo, era complicado. ¿Qué le decían los taxistas, por ejemplo? Que no entraban por lo que estaba así feo y todo eso, como sucedían las cosas también no ingresaban. El día de hoy ya está la maquinaria trabajando, reconformando. Y ahorita sí, gracias a Dios, ya los taxis pueden dejarlo a pie en su casa aún. Y ahora te contamos que fortalecemos la limpieza de rejillas, calles de la ciudad de Esmeraldas, personal de la institución municipal de las direcciones de obras públicas, parques y jardines e higiene municipal, cumplen la tarea importante de embellecer la ciudad. Claro que tiene que ser este y otro y sea mejor si es posible lo que está haciendo en todas las partes, está de hacer estas cosas. ¿Estás observando que en todos lados se está trabajando? Sí, estoy observando y veo que tiene un poquito de visibilidad porque los otros parece que fueron alcaldes y no vieron nada de eso. Entonces pues que haya una mejoría total de esto. Y en otras noticias te comentamos que técnicos de la Alcaldía de Esmeraldas, junto a representantes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, iniciaron los estudios para determinar el grado de afectación de deslizamiento continuo en el barrio San Martín de Porres. Hoy nos encontramos con la Secretaría de Gestión de Riesgos y con los equipos geológicos y hidrológicos para hacer el estudio necesario y poder verificar la velocidad y las causas por las cuales se está generando este evento. Hay un reemplazamiento de agua, parece que tenemos un acuíforo subterráneo, pero el cual va a ser determinado por medio de los estudios geológicos y hidrológicos del Instituto Geológico y de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con acompañamiento de la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio de Esmeraldas. Durante este fin de semana, el alcalde Vico Villasís, junto a su esposa Gabriela Feijó, presidenta del voluntariado Esmeraldas Como Te Quiero, despidieron a un grupo de deportistas que participarán de los Juegos Paralímpicos Nacionales en la ciudad de Riobamba. Creo que el deporte es fundamental en la juventud hoy, para distraerse, para sacar hasta esos sentimientos de las impotencias que te da de no poder hacer las cosas como quisieras hacerlas. Es mejor poner a nuestra juventud a que redireccionen su energía a este tipo de eventos. Y otro de los sectores intervenidos por la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas es el barrio El Paraíso. Nuestros obreros, con la ayuda de maquinaria municipal, cumplen con el astrado de este sector para mejorar las condiciones vehicular y peatonal de la zona. Un alcalde muy responsable, muy serio, como es Vico Villasís, el cual hace semanas, meses, le solicitamos, muy acometidamente nos recibió en el Departamento de Obras Públicas, aprobaron y hoy estamos viendo la realidad, cristalizando nuestro gran petitorio de que mejoremos nuestras calles, nuestras avenidas para poder transitar. Y ahora te presentamos el dato en la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Tenemos buenas noticias. La barredora vial fue recuperada por esta administración municipal. Luego de haber permanecido por más de seis años abandonada, hoy brinda un servicio importante a la ciudad de Esmeraldas. Ya a poco se empieza a restablecer el servicio de recolección de desechos sólidos en la ciudad de Esmeraldas. En los próximos días, nuevas unidades se sumarán al trabajo importante que viene realizando la administración municipal liderada por el alcalde Vico Villasís. Y en otras noticias te contamos que la Alcaldía de Esmeraldas y la EPE Maxe realizan trabajos de limpieza y reposición de rejillas en los diferentes sectores de la ciudad a fin de prepararnos ante la llegada del fenómeno El Niño. De esta manera, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final del informativo de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Recuerda ayudarnos con tu comentario y sobre todo compartir la información que se genera desde esta institución municipal. Nos despedimos. Gracias. 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 cem. society No. No. attachments depende. Storage Asun 번 notification ini. Gracias.